Autoridades de la Fuerza Interagencial oficializaron este día en conferencia de prensa en la ciudad de Comayagua la muerte de otro integrante de la banda Los Espinosa. Se trata de José Jerónimo Espinosa Baires, alias El Chombo, de 33 años de edad. El hecho se dio después de un enfrentamiento con la policía. También se reportó el decomiso de una AK-47 y una pistola. El muchacho se enfrentó con la Policía Nacional en la laguna, a eso de la una de la tarde. Hasta este momento se contabilizan siete los fallecidos de Los Espinosa, quedando con vida cinco, entre ellos dos mujeres. La Fuerza Interagencial anunció que continuarán con los operativos militares en la zona de San Luis, hasta lograr poner fin a esa organización criminal.